¡Suscríbete! 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 Somos amigos, pero quizá es algo más alto Porque sabes lo que pasa, que pasa y que no me saltarás Cuando todas las veces siento tu amor Tú ya no te detengas, ya no Cuando me dices, señorita Quiero fingir que no te necesito Y tus caricias, tú te vas Sí, tú te vas Escaparme, tú me haces volver Cuando me dices, señorita Te juro que yo no te dejaría Y tus caricias, tú te vas Tú me haces volver hacia ti Siempre te haces volver hacia ti Y no sé nada más para ti Ya más solo a mi nombre Quiero por ti Quiero por ti Yo te amo sur ti Tú me haces volver hacia ti Y no sé nada más para ti Y no sé nada más para ti Y no sé nada más para ti